¡Suscríbete al canal! Les quiero recordar que si lamentablemente no pueden ver el programa nos pueden sintonizar en YouTube y si tienen alguna duda nos pueden escribir por Facebook, encontrarnos en Twitter y también en nuestra renovada página web hay muchos artículos interesantes sobre cómo abrir la virtud de la castidad y otras preguntas que muchos de ustedes nos la hacen. Hola padre, ¿cómo está? Hola Sarita, hola chicos, entren a nuestra página www.laopcionb.com, ahí van a encontrar todo lo que Sarita nos cuenta. Exacto, y como siempre vamos a empezar leyendo unos saluditos, esta vez es de Enrique y nos dice que gracias por el programa, aunque ya no me encuentro dentro del público objetivo de la opción B, ayuda mucho al confirmar la importancia del tema para la educación de los hijos y así evitarles la carga innecesaria de programas y demás manifestaciones culturales tan cargadas de contenido sexual, tal como se aprende de la propia experiencia, si lo que se quiere es vivir la virtud en un matrimonio feliz padre. Sí, el público objetivo es de jóvenes que nos siguen semana tras semana, pero también ya estamos abriendo ese público objetivo a padres, a quienes les interesa educar a sus hijos en las virtudes y especialmente en la virtud de la castidad. Exacto, entonces por eso vamos a comenzar con este tema tan importante que es ser padres contra corriente y para eso de nuevo estamos aquí con Juliana Caxia, saca el proyecto adelante de La Mama Oca y estás haciendo estudios en lo que es matrimonio y familia, ¿no? Hola Juliana, ¿cómo estás? Hola Sarita, muchas gracias nuevamente por la invitación, padre. Bienvenida Juliana, feliz de tenerte aquí. Juliana es la Mama Oca y tiene este programa que lo encuentran también, tiene su page, lamamaoca.com lamamaoca.com para padres que quieren educar a sus hijos en virtudes, para que quieren educar a sus hijos felices y para quienes no saben, con Juliana hemos emprendido también esta tarea de ayudarles a ustedes padres que nos están viendo, ¿cómo educar a sus hijos en el tema de la sexualidad? Así es. Y hoy día en este tema, padres contra corriente. Un tema que a mí me encanta porque en realidad esa es la base de la Mama Oca, ¿no? Es ir, tratar de que los padres sepamos cómo educar a nuestros hijos a pesar de toda esta información y de todo lo que vivimos hoy en el mundo, ¿no? Una sociedad obsesionada con lo que es el sexo, ¿no? Obsesionada con el sexo, relativista, materialista, egoísta. Juliana, antes de empezar a entrar ahí en el tema, ¿no? Mándales un mensaje a los padres que nos están viendo. Yo, por ejemplo, una vez me contaba una amiga en Ecuador, fue una fiesta infantil, digo, chicos de 12, 13 años, su hijo estaba ahí, y bueno, bailando reggaetón, estilo perreo. Y ella espantada dice, ¿cómo permites que tu hijo de 12 años baile esas cosas? Hay hijas que no puedes ir contra corriente. Entonces, muchos padres que dicen, como no podemos ir contra corriente, entonces hay que ceder a todas estas cosas. Por ejemplo, le mandas un mensaje a esos padres que necesitan un aliento, ¿no? Para decir, vamos, vamos contra corriente. Bueno, yo le diría a los padres, que es lo que siempre le digo a mis padres en La Mamá Oca, que lo primero que tienen que hacer es cultivarse ellos, ¿no? Y saber que hay algo más allá y que realmente pueden ofrecerles a sus hijos mucho más de lo que el mundo, digamos, los medios, porque, ¿no? Les ofrecen. Y hay que ser ambiciosos. Así como somos ambiciosos en tener una casa bonita, en vestirnos bonito, en tener un carro bonito, o comer rico, hay que ser ambiciosos también en lo que queremos para nuestros hijos. Y esa ambición no es material. Material viene después. Esa ambición tiene que ser espiritual. Entonces, sí, hay que ser papás contra corriente, porque al final nuestros hijos lo van a agradecer. Y nosotros también cuando no tengamos un lastre de hijo de acá a varios años, ¿no? Y más que un lastre, un hijo infeliz. Porque yo creo que todo, yo, bueno, yo como mamá, y que fue uno de los motivos por los cuales empecé este proyecto, fue cuando tuve a mi hija. A los 34 años nació mi hoquita, la mayor. Entonces, le, no sé, yo me ponía a llorar porque mi tema no era cómo decorarle el cuarto, ni tenía el croce lleno, los elefantitos volando por el cuarto. Era, ¿y ahora cómo hago para que esta niña sea feliz? No tenía ninguna herramienta. No había leído nada. A pesar de que profesionalmente, digamos, me iba bien, no tenía ningún problema económico. Entonces, ahí es que descubrí que había algo más que yo tenía que aprender para educar a mi hija, y que no era, y que no era como cuál es el mejor colegio, académicamente hablando, o cuál era el mejor pediatra necesariamente, sino que era, ¿qué le tengo que enseñar realmente para que ella tenga herramientas para que en el futuro sea feliz? En la vocación que escoja, ¿no? Muy importante, Yoliana, porque muchos padres delegan esa responsabilidad al colegio, o sabe Dios a quiénes, ¿no? Porque se sienten desarmados frente a sus hijos. Es decir, ya, como tú decías, ¿no? Y ahora, ¿cómo hago para que esta niña sea feliz? Porque el amor de madre te lleva a querer lo mejor para tu hija, a querer que ella sea feliz, ¿no? Pero tú, como papá, ¿sabes qué es lo mejor para tus hijos? Es lo que yo les pregunto. O sea, ¿qué es lo mejor para tus hijos? Porque muchos papás sufrimos un montón, porque, claro, lo mejor para nuestros hijos es que tengan la última bicicleta, el PlayStation, el, ¿no? Y todos los amigos lo tienen, y el último celular, y si yo no se lo puedo dar, entonces me frustro. Yo siempre digo, ¿no? Los papás nos frustramos por todo, entonces, ¿por qué no les podemos dar todo? Y ¿por qué no les podemos dar todo? Trabajamos todo el día, ¿no? Para seguir dándole ese todo, que no le podemos dar. Al final nos vemos unos todistas, y al final igual hay un hueco, porque ese todo no llena nada. Nuestros hijos necesitan, primero, mucho amor, ¿no? Y saberse queridos, amados, por nosotros, por los padres, por su familia. Y eso es lo primero que tiene que hacer un papá, reconocer que su hijo es un ser único, irrepetible, hijo de Dios, ¿no? Como él no hay nadie, y hacérselo creer, y hacérselo saber. Y a partir de ahí ya los chicos comienzan, digamos, todo un camino ya educativo un poco más formal, ¿no? Brevemente, Juliana, ese hacerle saber que tú amas a tu hijo o a tu hija, ¿cómo se hace? Me imagino que es tiempo dedicado, es presencia. Exacto. Yo, o sea, es complicado porque sí me pasa que me dicen, oye, pero yo tengo que trabajar, ¿no? No costar todo el día con los chicos, sí. Y ese es el primer punto del mundo que yo no soy, ¿no? Nos han hecho creer que necesitamos muchas cosas, y eso es obligado que la mamá salga a trabajar antes. Y, miren, no sé, yo soy lo menos machista, y me encanta el feminismo sano, digamos, ¿no? Que la mujer tiene los mismos derechos y todo. Pero yo creo que es un derecho de la madre poder educar a sus hijos, ¿no? Y desafortunadamente no tenemos, pues, o sea, la gente sale a las calles a pedir ciertos derechos, digamos, que están mucho más allá de lo que realmente necesitamos, que es que nuestros hijos chiquititos sepan que son queridos y sean criados por su mamá. No hay políticas de apoyo a los padres, a las madres. A los tres meses, si es que tienes suerte, si es que no son dos o uno, y estás en planilla, tienes que volver a una oficina y dejar a tu bebito que le tienes que dar de comer, cuidar, a manos de alguien más. Ya sea la abuela, bueno, fuera la abuela, la nana, la prima, la vecina, un nido, lo que sea. Entonces, lo primero que tienen que saber los padres, que yo les recomiendo, es saber exactamente qué es lo que necesitan sus hijos. Y sus hijos necesitan amor, y ese amor es con tiempo. Entonces, sí podemos sacrificar un carro más bonito, un viaje al año, un lomo bien fino, ¿no? ¿Podemos sacrificarlo por estar con nuestros hijos? Cuesta, cuesta, porque uno está acostumbrado y nuestra sociedad nos vende que tú eres lo que tienes, ¿no? Y eso es lo primero que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Tú eres porque eres, porque existes, no por lo que tienes. Si en tu casa a ti, dime, ¿a ti tu mamá te quiere porque tu cuaderno es el más caro de la universidad? O porque eres la primera, la última, la tercera, la cuarta de la clase, ¿no? Entonces, te quieren porque tú existes, porque eres, y no importa si tienes un dedo, dos, cinco, diez, el pelo así, asá, ¿no? Entonces, si nosotros como padres... Te aman porque eres hijo, no por tus características, por lo que tengas o lo que quieras. Y eso es lo primero que los padres tienen que entender. Sus hijos necesitan ser amados por existir. Entonces, ahí entra otro tema. Realmente, tú vas a trabajar toda tu vida para que tu hijo tenga 17 carreras, 24 másteres, 18 doctorados. O sea, ¿realmente o vas a trabajar para poder darles tiempo, calidad, poder estar juntos, no sé, en un paseo? Hay papás que se frustran horribles porque no pueden llevar a sus hijos de viaje. Pregúntenle a sus hijos si realmente quieren eso o quieren estar contigo. ¿Cambiarían un viaje al año a Disney por estar contigo tres veces por semana, una hora en el parque? En el parque jugando pelota. Y yo lo comprobé. Nosotros cuando nuestro quita cumplió cuatro años, hicimos el esfuerzo y la llevamos a Disney. Y te decían, no, que tienen que ir a Disney. O sea, llegamos a Disney y lo que más le gustó fue el trencito, esos mismos que te ponen el cumpleaños acá en la feria. Y decía, a veces de los papás. Y ella quería agarrar las dos manos y nunca más quería regresar a la casa porque había tenido el hermanito. Y decía, nosotros tres somos suficientes, ¿no? Entonces era como, ¿te das cuenta que el uno que quiere es tu papá y a su mamá y le importa tres pepinos en Mickey Mouse, Donald? Y eso es algo que te lo metes tú. Me hace recordar lo que una vez dijo acá Rafael del Busto, psicólogo amigo. Cuando la pareja, o sea, los padres llevan al hijo a un parque de diversiones. Para él es el paraíso. No era un parque de diversiones común y corriente, ¿no? Apenas desaparecen los padres porque se divorcian o lo que sea, es la comparación. Desaparecen los padres de ese parque de diversiones y ese parque de diversiones se convierte para el niño en un infierno. Exacto. Hay padres que dicen, no, lo llamamos un parque de diversiones mejor, ¿no? A Disney. Ahí se le va a pasar todo. No, sigue siendo un infierno. Y deja de ser un infierno cuando regresan los padres. Es decir, para el niño es mucho más importante la presencia de los padres que el mejor parque de diversiones que puede existir en el mundo. Pero no solamente la presencia, padre, el amor entre los padres. Los niños necesitan que sus papás se quieran. Y lo vean y lo perciban. Totalmente. Porque eso les da seguridad. Seguridad de que no se van a ir y que siempre van a estar todos choclones metidos. Y eso es algo que yo digo, ¿no? Con mi esposo, nosotros tenemos la bendición de tener una casa cómoda, ¿no? Y a veces digo, te juro que deberíamos tener un cuarto porque todos están metidos encima, uno encima del otro. O sea, todo el mundo quiere estar pegado. Entonces, yo digo, de verdad que es mucho metro cuadrado para nuestro performance, digamos. Y así es. O sea, el amor es lo principal y el amor es gratis. El amor no requiere trabajar 15 horas diarias, ¿no? Bien, entonces ya hemos cubierto bastante, creo, este punto, ¿verdad? El niño necesita sentirse amado. Creo que volvemos a la segunda parte. Sí, exacto. Ya para entrar un poco más también en este tema y en otros aspectos. Sí, chicos. Ya regresamos después del corte. Nos vemos. Bueno, chicos, ya regresamos del corte para seguir conversando con todos ustedes acerca de lo que, cómo los padres pueden educar a sus hijos y ver verdaderamente la importancia que tiene la virtud de la castidad y cómo ayudarlos y educarlos para que sean verdaderamente felices, ¿no es cierto, Yuliana? Así es. Bueno, y continuando un poco el tema, entonces los padres lo que tenemos que hacer frente a esta batería de informe, o sea, hoy más que nunca los papás podemos estar informados por todos lados. Tienes güey, rey, lita, plaza, todo lo que tú quieras. Pero como nunca los papás estamos, hacemos la tarea un poco más chueca de la historia, digamos, ¿no? Entonces, los padres lo que tenemos que saber es darnos cuenta que vivimos en un mundo totalmente relativo, ¿no? O sea, la vecina piensa que está bien una cosa, la profesora otra cosa, todos pensamos y todo es válido. Entonces, los padres tenemos que encontrar cuál es este camino que realmente va a hacer que los niños sean, que nuestros hijos sean felices, sean virtuosos, ¿no? Y lo que te comentaba en algún momento era un tema bien importante, y como tú dices, sin caer en la cucufatería, es qué valores voy a yo respetar en mi familia y le voy a inculcar a mis hijos, ¿no? Nosotros somos católicos, entonces es mucho más fácil, porque tenemos a Jesús como guía, entonces sabemos que por ahí va el camino, nos rodeamos de gente que piensa igual que nosotros, entonces dentro del relativismo creamos, o sea, estamos metidos dentro de lo que es nuestra verdad y seguimos por ese camino, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante que los padres busquen este camino y sepan hacia dónde van a llevar a sus hijos para tener una referencia, ¿no? Entonces. Muy importante, Juliana, porque, a ver, este relativismo, mar de relativismo, como lo ha llamado también el Papa Benedicto de Mérito, hay que tener luces, faros, que nos guíen a nosotros hacia saber qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Pero qué es de verdad, porque ahora todo es bueno, todo es malo, todo depende del punto de vista, ¿no? Y sí, todo depende, todos tenemos derechos, todo, pero no siempre fue así. Y hoy más que nunca es cuando tenemos problemas de más embarazos no deseados, de aborto, de divorcios, ¿no? Y justo es la época donde la gente está más alejada de Dios. O sea, es una coincidencia que, bueno, habría que estudiarlo un poquito, pero yo sí creo firmemente que va por ahí, ¿no? Al momento que nos apartamos de Dios, todo se vuelve difuso. Exacto. Es como la primera tentación, es decir, tú serás como diosa, tú vas a definir qué cosa es lo bueno y lo malo, es decir, se convierte en algo totalmente subjetivo. Yo defino qué es el bien y qué es el mal cuando no hay un criterio objetivo, y este criterio objetivo para nosotros es Dios, que nos enseña, esto está bien, esto está mal. Claro, y eso no significa que te vuelvas, pues, un, este, discriminador, al que no piensa, no, es una, así como todos toman su opción J, yo tomo mi opción B, pues, ¿no? Y también respétame, ¿no? Pero por eso, los padres tienen que ver cuál va a ser su opción. Correcto. ¿No? Y dentro de esa opción, educar a sus hijos en libertad y en autonomía. O sea, lo importante en ese tema de la educación, padre, no es crear robots. Y decir, oye, tú tienes que ser casto porque tienes que ser casto y porque la castidez es buena. No. ¿Por qué es buena? ¿Qué te va a dar? ¿No? Oye, cuando tú actúas virtuosamente, cuando tú eres generoso, tienes que ser generoso porque tienes que compartir con tu hermano. ¿Y por qué, ah? Sí, porque no le están dando ni una razón. Ni un motivo, exacto. ¿Por qué? Ok, a los tres años no va a entender, tiene que compartir con el hermano y se acabó. O sea, le das la mitad del chocolate porque yo te digo. ¿No? Pero cuando va creciendo. Es importante también educarlos en autoridad, pero también hasta cierto tiempo. No, y poco a poco, y según la edad que tienen, tienes que ir comenzando a darle razones para que ellos cuando estén solos y tú no estás para decirle, le das a tu hermano y punto, sepan, oye, ¿por qué yo estoy actuando así? ¿Qué bien me hace a mí? Y ojo, no hay que caer en, oye, se ve bonito, ah, ser generoso, se ve bonito ser casto. Porque ahí se cae todo. O sea, tú no haces algo para la tribuna. Tú haces algo porque realmente sabes que te hace bien a ti. Y tú como papá eres, primero, saber por qué le va a hacer bien a tu hijo lo que le estás enseñando, practicarlo tú, ¿me entiendes? El ejemplo arrastra. Y luego, en el camino largo, que ojalá y Dios nos dé este camino largo de acompañar a nuestros hijos, educarlos en eso. Tú sabes que hay una analogía que me encanta, ¿no? Que dice que los padres somos como los guías de montaña. Nosotros acompañamos, sabemos que por acá se van a caer. O sea, ya hemos recorrido esta montaña y sabemos cuál es el camino más seguro. Pero nosotros no cargamos al montañista en el hombro y lo llevamos. Si el montañista después se quiere ir por la izquierda, es problema de él. Nosotros ya le dijimos que el camino es por la derecha. Entonces, hay que acompañarlo. Y para saber cuál es el camino en la montaña, hay que recorrerla. Darle las herramientas también. Ser una autoridad. ¿Tú vas a contratar, dime, para que te lleve al Everest a cualquiera? No, tiene que contratar a alguien que sepa, ¿no? Exactamente. Entonces, los padres tenemos que volvernos a esta persona que sabe y crear en nuestros hijos seres pensantes. Porque de ahí, cuando ya tú no estás y se vuelve el presidente de la República, el ministro, el congresista, tú dices, ya puedes, alguien lo ha hecho pensar, sabe por qué está actuando así, sabe qué significa servir a la patria. O sea, ¿sabe? Yo les invito a cualquiera que vaya a hacer una encuesta, señor, usted dígame qué servirá. No, hacer leyes. Así es, eso es. Entonces, hay que enseñarle por qué pasan las cosas. Que piensen, las descubran, las vivan. Se equivocarán, ahí estamos nosotros. Nosotros también vamos a equivocar. Y eso es importante porque, mira, a ver, creo que a los padres les hace mucha falta justamente escuchar este mensaje. Es decir, en algún momento ustedes tienen que darles razones y argumentos a sus hijos. No simplemente, siempre la autoridad o la actitud protectiva, proteccionista. Yo debo evitar que hables con este chico, debo evitar esto, etc. No, hay que enseñarles a los chicos y a las chicas mismas a tener esos argumentos, razones de por qué es bueno y por qué no. Incluso así van a querer, muchas veces van a querer hacer lo que les da la gana. Exactamente. Pero el papel del papá o la mamá no va a ser, yo te voy a sobreproteger para que no te pase nada porque después vas a tener un hijo rebelde que no, que no. O un hijo tonto que no sabe cómo es. Lo que, el ejemplo de la guerra, ¿no? Que tú, la guerra existe. Todos los jóvenes tenemos que ir a la guerra. Y es, creo que tenemos que entenderlo así, estamos en guerra. Claro. ¿No es cierto? La guerra está afuera, hay que vivirla. Entonces, tú sales, te enrolas a la guerra. ¿Qué soldado va a salir? Hay más posibilidades de que salga, que sobreviva. El que sale, el bacanazo que dice, a ver, a mí que me van a matar, yo lo hago. O el que sale bien equipado con su mochila, su agua, su lata de atún, su piso. Está cuidando que no lo disparen. Sin llegar a ser el que se esconde de la trinchera y nunca más lo disparen, ¿no? O sea, es el que sale y tiene las herramientas, tiene la mochila preparada. Y el entrenamiento. Y eso, ¿qué se lo da? Y la sabiduría, y la inteligencia, ¿no? El trabajo inteligencia. La estrategia, ¿no? Entonces, ¿quién se lo da eso? El papá, la mamá. Entonces, preparemos a nuestros hijos para esta guerra con su mochila bien equipada. Ni los lancemos sin nada, ni tampoco los escondamos en la trinchera para que no le... Porque igual le va a caer el bombazo, ¿no? Tarde o temprano. Sí. Y bueno, yo hace poco estuve acompañando a una mamá muy preocupada por su hija, tratando de defenderla y protegerla, porque la chica quería terminar con el novio y quería dejarle las cosas claras. Pero una actitud sobreprotectora y decir, mira, tu hija ya está suficientemente madura para que ella misma enfrente el asunto. Y por lo que yo he hablado con ella, tiene las cosas bien claras, ¿no? Entonces, confía en ella. Yo creo que las mamás y los papás tienen que aprender a tener un nivel de diálogo con sus hijos y saber escucharlos también y decir, ok, tiene la suficiente capacidad o ciencia o conocimiento para saber enfrentar esa situación. Quizás se equivoque, ¿no? O quizás no lo haga perfecto o quizás recibe una herida, ¿no? Pero tu papel como mamá o papá no es tratar de evitar de que sufra cualquier cosa, sino que afronte con coraje, con sabiduría, con ciencia. Y si se cae o si se equivoca, entonces tú tienes que estar al lado para ayudarle a levantarse. Exactamente. El rol del padre no acaba nunca, ni cuando tienes abuelo, ¿no? Ni cuando te mueres, porque hasta cuando estás muerto te acuerdas de lo que tu papá te dijo, ¿no? O sea, el padre está ahí para dar consejo y según la edad, ¿no? Va a ir soltando esa manito. Yo sufro horrible pensando el día que se vaya en alguien, pero bueno, ojalá que Dios me dé la capacidad para poder ser la mamá que Dios necesita en el momento. Y cada hijo es distinto también. O sea, los padres también tenemos la obligación de conocer a cada uno de nuestros hijos y ver qué necesita cada uno, ¿no? Claro, y yo también creo que a veces pensamos que el error es malo o la equivocación es mala. O sea, si yo me pasara sacando 20 todo el tiempo en la universidad, no sé qué cosas son las que me faltan y qué cosas tengo que reforzar. Igual es un error. Si tú te caes, evidentemente te va a, de repente, como dijo el padre, te va a generar una herida, te va a generar dolor, pero si no te hubiese pasado eso, entonces no hubieses, o sea, más adelante no vas a saber afrontar con las mismas herramientas que afrontaste en ese momento lo que te pasó. Y exactamente, la vida está hecha de caídas y la perfección no existe, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros como padres saber eso. Y en el momento en que queremos, pues, que soñamos que vamos a tener, pues, el hijo nace, no va a ir a ser doctor como el abuelo Roberto, o sea, y al final termina siendo malabarista en la esquina. Entonces, no, no, hay que acompañar. Cada hijo es diferente, hay que acompañarlos. Cada uno es más sensible, el otro más duro, el otro más necio. Entonces, ahí está. Por eso es que ser papá es una tarea bonita, pero hay mucha responsabilidad, ¿no? Y más ahora, que como les digo, el sentido común para educar es el menos común de los sentidos. Entonces, tenemos que estar ahí nosotros sabiendo qué están viendo y preparados, ¿no? Muy bien, padres contracorriente, y en este tema específicamente la castidad, ¿no? Yo los invito a los padres a que no tengan miedo de ir contracorriente, a que no cedan a la presión, que no digan, como lo va a hacer de todas maneras, entonces le doy un condón o le pongo anticonceptivo, lo que sea, la llevo al ginecólogo de mi hija, ¿no? Para que no venga con sorpresas. No tengan miedo de ir contracorriente, pero lo importante es que ustedes se formen y se eduquen. Para eso cuentan con nuestra página, la opción B, también cuentan con la página de la mamá OCA. Y estamos ahí para ayudarlos a ustedes, padres, a que asuman ese papel de educadores de sus hijos, formándose ustedes primeros y tratando de vivir también la castidad en el matrimonio, que es muy importante para que ustedes sepan dar testimonio también a sus hijos, ¿verdad? Lindo tema, padre. En verdad, ahora que nuestro público objetivo ha crecido, muy bonito comenzar con este programa para todos aquellos que en verdad van a ser padres y que tienen esta hermosa misión de criar a sus hijos en lo que es su felicidad, que es lo más importante, ¿no? Sí, genial lo que dice Sarita, perdóname también, ¿no? Chicos que nos están viendo, ustedes algún día van a llegar a ser padres. ¿Qué mejor manera de prepararse para saber educar a sus hijos en este tema de la virtud y de la castidad, específicamente que viviéndola desde ahora con razones, con argumentos, con fundamentos, para que ustedes sepan después también educar bien a sus hijos. Bueno, padre, entonces nos despedimos de Juliana. Gracias por la gracia, Juliana. Y ya la próxima semana tenemos otro capítulo de la opción B. Ya nos vemos, chicos. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.